Buenos días, mundo, como sílfides que bailan, va forjándose el poema en la fragua de los tiempos, afinando sus relieves a golpe de amaneceres, a su núcleo carácter, con el tesón de los años, y en su materia, grabando cada línea, cada letra. Y acude el verso a la hoguera, donde vuelan las pavesas, y entre las brasas macera, entre las llamas esbeltas, la fuerza del fuego templa, la pasión que le arrebata, camina sobre las brasas con el valor que le alienta. Va creándose el poema con el aliento del alma, y en el corazón se mece con los latidos que emergen de la vida que está llena de los pensamientos que aman, de la fragua a las cenizas con las vivencias pasadas. La rima extiende los brazos para alcanzar al poema que entre el humo ya navega. Se escurren entre los dedos los escurridizos versos que palpitan como llamas en las orgullosas ascuas. La tiendo canta el poema. Amor que al poema alcanza en su fugaz tariectoria, esquivando los embates de la vida que le agosta. Libre cual ágil acróbata que del pánico se mofa. Amor que en el verso flota como un corcho entre las olas. Poema de udizas primas que entre las brasas se forja, con el amor que se fragua en las entrañas del alma. Amor que quema y abraza con la pasión que le alienta, y las letras que le forman, como sílfides que bailan. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!